Es la vida sin causa y sin bandera, sin desafío a los imperios opresores, sin sentir la furia de sus explosiones. ¿Qué tal? Bienvenidos a Nueva Colombia Noticias. Continuamos dando pasos hacia la construcción de la paz. Por la reconciliación nacional, la paz con justicia social y la democracia avanzada. Esta es nuestra nueva emisión. Aquí, nuestros titulares. Comenzó la décima conferencia nacional de guerrilleros en las sabanas del Yarín. Delegación de paz de las FARC-EP viajó desde Cuba para asistir a la conferencia guerrillera en Colombia. De diferentes lugares del país, delegados de las FARC-EP llegaron para asistir a la décima conferencia de la organización. FARC-EP realizará actos de reconocimiento público de responsabilidad por hechos que causaron dolor. Durante siete días, delegados y delegadas de todas las FARC se reunirán en las sabanas del Yarín para realizar la décima conferencia. Yadira, la Conferencia Nacional Guerrillera es la máxima instancia decisoria del movimiento guerrillero. Veamos la siguiente nota. La Conferencia Nacional Guerrillera es la máxima instancia democrática de las FARC-EP. En ella, sus miembros establecen el futuro de la organización. La décima conferencia tiene en particular que será la última que se realice en condición de alzamiento armado. Además, aprobará los acuerdos de La Habana y definirá el paso a seguir como nuevo movimiento político. Esta conferencia se convoca con dos propósitos específicos que quedan a su entera discusión y definición. En primer lugar, el análisis y refrendación del acuerdo final que hemos suscrito a fin de que adquiera carácter vinculante. Es decir, que sea de obligatorio cumplimiento para toda nuestra guerrilla. Y en segundo lugar, producir las disposiciones políticas y organizativas para iniciar el tránsito hacia un partido o movimiento político dentro de las cuales se encuentra la convocatoria del Congreso Constitutivo que deberá definir el programa, el estatuto y la dirección política. Durante dos días, integrantes de la Delegación de Paz de las FARC-EP que se encontraban en La Habana viajaron hacia Colombia para participar en la décima conferencia nacional guerrillera. Uno de los primeros en arribar a las Sabanas del Yarí fue Timo León Jiménez, comandante en jefe de las FARC-EP. Integrantes de la Delegación de Paz de las FARC-EP que se encontraban en La Habana, Cuba, desarrollando los diálogos de paz viajaron a Colombia para participar en la décima conferencia nacional de guerrilleros. Durante los días 12 y 13 de septiembre, los delegados que participarán en este evento partieron del aeropuerto José Martí hacia las Sabanas del Yarí. Tras su llegada al país, fueron recibidos con gran entusiasmo por parte de la guerrillerada. Uno de los primeros en arribar fue el comandante en jefe de las FARC-EP, Timo León Jiménez, acompañado de una parte de la Delegación. Cada conferencia tiene su característica. Esta, pues, por el momento, tiene una importancia relevante. Todo lo que estamos haciendo ahora nos va a ayudar mucho para avanzar en la búsqueda de los objetivos que tenemos. Porque en las otras conferencias se hablaba de planes en proyección hacia la guerra y esta conferencia se está articulando procesos e iniciativas hacia la paz, hacia la profundización de la democracia en Colombia. Al día siguiente arribaría el jefe de la Delegación de Paz, Iván Márquez, y los últimos integrantes procedentes de La Habana que participarán en la décima conferencia. Bueno, a los colombianos, que la paz es de todos. Que tenemos que hacer un esfuerzo juntos, todos y todas, para sacar adelante este sueño que se nos había aplazado por tanto tiempo. Hoy ya estamos a las puertas de empezar la construcción de la paz. Entonces, quiero aclarar una cosa. La firma del acuerdo final no es la paz. La firma del acuerdo final no es el punto de llegada. Es un punto de partida y a partir de allí, todos los colombianos, mancomunadamente, tenemos que buscar el cambio, la transformación. La voz nuestra es la voz del pueblo reclamando derechos, reclamando justicia social, reclamando paz. Desde diversos sitios de la geografía colombiana, han arribado a las Habanas del Yarí, integrantes de las FARC, para participar en la décima conferencia guerrillera que ratificará los acuerdos de La Habana. En este evento de carácter democrático, harán sus planteamientos y propuestas de frente a los retos del momento histórico, así como reafirmar su apoyo al proceso de paz. La conferencia es la máxima instancia de las FARC. A ella asisten los integrantes del Estado Mayor Central y, por supuesto, que su secretariado. Y asisten también los delegados de las diversas unidades en el país. Sus decisiones, sus determinaciones son de obligatorio cumplimiento para todo el movimiento, para todos los integrantes, porque es producto de un proceso democrático interno. En ella vamos a plantear las opiniones, las propuestas, las cosas que los muchachos quieren que se planteen dentro de este organismo para que, con la construcción del nuevo movimiento político, logremos darle a nuestros mandos qué ideas tenemos nosotros para construirlo. Y delinear, digamos, los elementos de orden estratégico y táctico que guían toda nuestra acción política buscando la organización, la conciencia, la movilización, la lucha de los colombianos, de las colombianas por un país nuevo, distinto. Es una importancia muy grande, una responsabilidad, porque de igual forma venimos aquí a hablar sobre nuestra posición política, sobre lo que vamos a hacer en el futuro y es muy importante que esta conferencia se dé. Para nosotros la décima conferencia es un evento muy importante, ya que en las FARC aproximadamente el 35% somos mujeres. En esta conferencia vamos a tener una activa participación, entonces eso va a representar muchísimo para nosotras, las mujeres de las FARC y para las mujeres de Colombia. Vamos a dar un paso trascendental a cambiar la lucha armada por la lucha política. Es una de las alternativas que siempre hemos estado buscando y que desde su origen de la organización ha sido la búsqueda de la política. Tiene revisto un carácter histórico en la medida en que se va a definir el nuevo escenario político en que nos vamos a mover. Después de 52 años de estar combatiendo con las armas en la mano, vamos a combatir con la fuerza de las ideas. En las próximas semanas las FARC-EP realizarán actos de reconocimiento público de responsabilidad en hechos dolorosos, como la masacre de la Chinita en Apartadó, los 11 diputados del Valle y los hechos violentos de Ojayá. Los delegados de las FARC-EP, antes de partir a Colombia a la décima conferencia y tras haberse reunido con familiares y representantes de las víctimas, expresaron la importancia de este evento y su sentimiento de contrición por el daño causado. Nuestra disposición a la búsqueda de la reconciliación con referencia a los acontecimientos allí ocurridos es la más sincera y clara de las disposiciones. Decidimos presentar la figura de todo el dolor de las negritudes, de los indígenas, de todo el atrato expuesta en un Cristo negro. Tenemos una carga de dolor muy grande y ahí estamos representados las FARC, todos los compañeros que perdieron a sus familiares ese día, los que ese día se sentaron a llorar porque se dieron cuenta que sus familiares estaban muertos ahí por el mismo juego de nuestros fusiles. Queremos reconocer con sentimiento de humanidad y reconciliación que en desenvolvimiento del conflicto las FARC también causamos un gran dolor con la retención de personas por razones económicas. Siendo el perdón un asunto de la conciencia íntima, nos sumamos al sentimiento colectivo de contrición por el daño que pudiéramos haber causado, pensando siempre que la paz sólo será posible si nos juntamos en un mismo sentimiento de patria. Y ahora vamos con Minuto Deportivo. Julián Caballero nos trae hoy una nota donde nos muestra cómo desde el deporte se puede construir verdadera paz. Así es, Yadira. El ciclomontañismo es un medio para conocer la Colombia campesina y los parajes naturales. Adelante, Julián. Nuevamente un gran saludo para todas y todos y un fuerte abrazo. El cross country o ciclismo de montaña es una disciplina deportiva en la que se combinan la adrenalina, la experiencia y el deleite por los paisajes naturales. Hola, mi nombre es Santiago Pastaz. Practico el ciclismo de montaña desde que tengo cuatro años. El ciclismo de montaña me ha ayudado a identificar diferentes regiones del país y cuando las identifico, pues me he dado cuenta de la problemática social en la que se vive. Un ciclismo que sea una opción de vida en primera instancia y que sea una forma de generar lazos de paz y tejer la paz entre todos y todos los deportistas para que esto sea una forma de cultura nueva en la sociedad. Un saludo al Minuto Deportivo. Muchas gracias por este espacio y que sigamos promoviendo entre todos el deporte rebelde. Santiago es un convencido que a través del deporte es posible sumarse a la construcción de la paz y la nueva Colombia. Por eso desde Minuto Deportivo le enviamos un gran saludo y le agradecemos por contarnos sus experiencias. Eso es todo por hoy y nos vemos la próxima semana. Y así llegamos al final de Nueva Colombia Noticias informando para la paz. Manuel, ¿qué nos trae para hoy Sara Luna en Revelarte? Una parte de la entrevista con Julián Conrado, un hombre que le canta a la revolución. Y así nos despedimos de todas y todos. Y no olviden, compartan este video. Un saludo muy especial para quienes siguen el espacio de los artistas rebeldes. Hoy tenemos el placer de estar acompañados de uno de los artistas guerrilleros más representativos de nuestra historia. Él ha alegrado con sus canciones muchos días en las montañas y ha escrito temas que seguramente serán recordados para los tiempos de paz que están por venir. Él es Julián Conrado. Bienvenido Julián. Estoy feliz de estar aquí en Revelarte para revelarme tal cual como lo que soy yo verdaderamente. Pues un artista revolucionario, un artista del pueblo. Julián cuéntenos, ¿con qué sueña un artista guerrillero? Como el sueño de todos los guerrilleros y de todos los revolucionarios en general, pues es la construcción de un mundo en paz, con justicia y con amor. Precisamente a eso se refiere una de mis canciones que es una de esas canciones que creo que atraviesa por completo todo lo que ha sido la lucha guerrillera en Colombia. Es mensaje fariano precisamente. Bueno, se llama mensaje fariano porque la hice en la FARC, pero igual puede ser un mensaje de todos los guerrilleros de Colombia y de todos los guerrilleros del mundo. El sueño mío como cantor guerrillero es que algún día definitivamente se fundan los fusiles para hacerle columpio a los niños. Y entonces esta canción habla de ese sueño. Miro el agua de los arroyuelos tranquilas correr Escucho entre el follaje las aves trinar de alegría Bueno, es todo por hoy. Recuerden que este miércoles podrán ver la entrevista completa de Revelarte en Nueva Colombia Noticias Informando para la Paz, donde Julián no solamente estará cantándonos, sino también expresando su amor revolucionario. Quiero en vez de un fusil en mis manos llevar una flor Sé lo terrible que es la guerra para la humanidad Soy un hombre que lucha pensando en sembrar el amor Precisamente soy guerrillero porque amo la paz Porque amo la paz Porque amo la paz